No quiero hacer un blues, no quiero ver la luz Yo solo quiero estar con vos cada mañana Y que tu despertar sea mejor en estos malos tiempos Todavía se ve el sol entre las nubes Vivir una pasión Tan fácil no iba a ser En un instante todo se vuelve diferente Pero no existe dolor Que haga retroceder Lo que hicimos los dos En tantos años Pero no existe dolor Que haga retroceder Lo que hicimos los dos En tantos años Alguien te cambia la cabeza Alguien se ríe Alguien se queja Alguien siempre te habla de verdad Alguien que no acepta la pena enorme de crecer Que se alegra cuando te ve y que te alienta Alguien se ríe Alguien se ríe Alguien se ríe Alguien se queja Alguien siempre te habla de verdad Alguien que no acepta la pena enorme de crecer Que se alegra cuando te ve y que te alienta No quiero hacer un blues No quiero ver la luz Yo solo quiero estar con vos Cada mañana Y que tu despertar sea mejor en estos malos tiempos Todavía se ve el sol entre las nubes Y que tu despertar sea mejor en estos raros tiempos Todavía veo el sol entre las nubes Todavía se va a ser mejor en estos malos tiempos Todavía se va a ser mejor en estos malos tiempos Todavía se va a ser mejor en estos malos tiempos Todavía se va a ser mejor en estos malos tiempos Todavía se va a ser mejor en estos malos tiempos Todavía se va a ser mejor en estos malos tiempos Todavía se va a ser mejor en estos malos tiempos Todavía se va a ser mejor en estos malos tiempos